Esta es una decisión que tomó la Comisión del Senado de abrir diálogo en todas las regiones del país. Y comenzamos precisamente con un diálogo con dirigentes nacionales, que había gente desde Coquimbo hasta Magallanes en esta reunión, tocando temas sensibles, sin duda, el tema de las pensiones, los reclamos, las demandas y los planteamientos que hacen los mayores en ese ámbito. Para hay que decir de la salud, y le informamos también de esta atención preferente que tiene que implementarse en todos los sistemas de salud, tanto públicos como privados, respecto de los adultos mayores y personas con discapacidad. Por cierto, también de lo que significa el tema de los medicamentos. También se trataron materias relativas al transporte público, al tema del mejoramiento de la ciudad, al tema de lo que significa también un ámbito súper sensible, es cómo la comunidad, la sociedad, valora a sus adultos mayores. Un reclamo que fue transversal en todas las comisiones de trabajo. Creo que fue un muy buen ejercicio. Valoraron mucho los adultos mayores, que en el Senado tengamos una comisión, y además valoraron también que se hablan estos diálogos donde ellos, en definitiva ellos, son los que exponen sus inquietudes, después de un trabajo de comisión. Esta misma jornada la vamos a realizar en todas las regiones. Y en nuestra región de Aysén, evidentemente en septiembre, esperamos realizar un gran encuentro con dirigentes de los adultos mayores, objeto que vayan precisamente preparándose este tema. Les vamos a hacer llegar una minuta, haciéndole este llamado, y fundamentalmente de que vayamos construyendo para que este encuentro que se realizará en el mes de septiembre, a cuya fecha se los vamos a comunicar oportunamente, podamos precisamente sacarle el máximo provecho. Queremos escuchar las inquietudes de los mayores. No queremos desde la Comisión de Adultos Mayores del Senado, legislar sin que no tengamos en primera instancia la opinión, las voces, las demandas y las inquietudes de ustedes. Yo creo que es un trabajo muy interesante, muy participativo, y fundamentalmente es un trabajo que está pensado para que ustedes, los adultos mayores, en nuestra región, en todas las regiones, podamos escucharlo y canalizarlo y transformarlo en leyes, en programas o en políticas, y particularmente sensibilizar a toda nuestra sociedad de que aquí los adultos mayores son parte esencial de nuestras comunidades. ¡Gracias!